Bette dio enseguida a entender que quería papeles de calidad con directores importantes. Pero sus demandas eran desoídas por el jefe de los estudios, Jack Warner. Bette tuvo que hacer películas mediocres. Su primera gran oportunidad llegó en 1934, cuando se le ofreció ser la protagonista de Of Human Bondage de la RKO. En la época en que hubo que rodar Of Human Bondage, ninguna actriz quería hacerlo, a pesar de que se le ofreció a muchas. Sin embargo, en cuanto ella leyó el guión, dijo, lo haré. Fue otro estudio el que le ofreció la oportunidad de interpretar a la maléfica Mildred Rogers de Of Human Bondage, pero a ella le encantaba el papel, le encantaba ser de esa diabólica mujer que destruye la vida de un hombre por sus propios intereses. Jack Warner no quiso prestar a su actriz a otro estudio para interpretar un papel que él juzgaba que arruinaría su carrera. Pero Bette no se dejó dominar. Acampó en el despacho de Warner, y cuando él llegó a las siete de la mañana, ella estaba allí plantada. Al final él tuvo que ceder con tal de no tener que soportarla. Su interpretación de Mildred dio un vuelco a su carrera. Nos encontramos probablemente con la interpretación más cruda, más dinámica y más real que se había hecho hasta la fecha. Estábamos en 1935, y ella mostró la imagen de una mujer demacrada, cosa que no cualquier actriz habría accedido a hacer. A menudo me pregunto por qué ese papel me atraía tanto. Creo que lo veía como un reto desde el punto de vista profesional. Aparte de que se disfruta mucho más interpretándolos. Según me hacía mayor, mi pregunta era si ese tipo de papeles formaba parte de mi naturaleza. Era una profesional, desde que se levantaba hasta que se acostaba. Muy organizada, incluso cuando no estaba trabajando. Siempre se planteaba sus días como días laborales. Bette se sintió rejuvenecer después de hacer Of Human Bondage. Fue su primer papel elogiado por la crítica, y pensó que eso traería como consecuencia mejores guiones para el futuro. Pero no fue así, y su siguiente película fue The Housewives. Jack Warner was a master of efficient assembly line productions. The studio he and his brothers Harry and Albert ran, hit its stride during the Depression, making hard-hitting gangster movies. Warner Brothers was a tough place for an ambitious young actress to make her mark. I must say I never couldn't get in and see Jack. And the other thing I always could go to him, because he was the head man, why go through ten other people with messages? We had a pretty smashing relationship. And one thing, he did respect me. Because at least I was honest and came out and said, what was what? We really, in the long run, respected each other. I think he finally did respect me. He said so once, anyway. Ironically, it wasn't until Betty was loaned out to RKO for a human bondage that Warner realized her potential. I was the luckiest girl in the world, and the only reason I received the part was that none of the name women in Hollywood of that day would play her. She was the first, really, bitch heroine. You disgust me. I disgust you. 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 You're too fine. You won't have none of me, but to sit here all night looking at your naked females. Mildred. You cared. You dirty swine. I never cared for you, not once. I was always making a fool of you. You bored me stiff. I hated you. It made me sick when I had to let you kiss me. I only did it because you begged me. You hounded me. You drove me crazy. And after you kissed me, I always used to wipe my mouth. Wipe my mouth. And when I came back, Warner is supposed to have said, well, they finally found out her type.